Bueno, arranca esta transmisión Wopac Fitness planteando un tema bastante importante que es el tema de las vacaciones vacaciones sobre todo en la costa como uno se las arregla es todo un tema así que bueno, decimos por qué no ahora en pleno ya se hizo el recambio ya la gente se malviajó volviendo y yendo para allá pero bueno, ya todo lo que tiene que estar allá están y por eso también decidimos agarrar y empezar con este tema a ver cómo uno se puede organizar cómo uno puede hacer más fácil la vida fitness con amigos en la costa y también siendo joven uno, qué sé yo está expuesto a demasiadas cosas que bueno, puede hacer que no sea tan fácil seguir con un programa pero bueno, está todo tan complicado nosotros la vivimos también lo que es estar ahí adentro en los cuarteles de la costa así que bueno, si acá estás en la playa también te puede servir mucho si no estás en la playa y estás en cualquier otro lado que fuiste de vacaciones con amigos para otro lado así que bueno, primero de todo cómo arreglarse en las pacifitas empezamos con ¿qué es lo más difícil de salir de vacaciones con amigos? ¿qué es lo más difícil de salir de vacaciones con amigos? bueno, nunca tuve una vacación en la costa así que no puedo dar ejemplos de eso pero sí estoy viviendo afuera con amigos conocidos y lo más difícil de todo en mi caso es mantener la conciencia con la comida por un tema de contexto creo que lo más difícil lo que más nos influencia cuando estamos metidos en el fitness es el contexto nos determina mucho cómo vamos a estar más que nada con la comida porque es como una hora de entrenamiento perfecto las otras 23 horas ahí está la diferencia en qué hacemos en el día entonces lo que pasa con la comida es una cosa es ok, vivo en mi casa tengo las comidas que voy a comer tengo que hacer esto ahora de repente estás de vacaciones estás con los pibes tenés que ir a si vas a comer es un contexto diferente entonces todas esas cosas influencian mucho y organizarme en ese sentido personalmente es lo que más me costó en mi experiencia ¿qué no sabes en general la organización de vida? no, de vida no de comida más que nada porque la comida o sea, me organizo pero igualmente el contexto o sea, me llevo un tiempo sacar la ficha de cómo cómo organizarme y cómo e igualmente me sigue es como yo sé yo tengo claro después lo vamos a hablar seguramente en el libro pero me llevo un tiempo armar como un pequeño sistema manera de encargar las cosas para decir ok, de esta forma me manejo en las vacaciones y antes o cuando estoy en otra situación fuera del contexto mío estoy en mi casa con mis cosas con mis comidas con mi organización es mucho más fácil que si estás en un contexto con amigos con otras personas y cambia mucho entonces eso personalmente con las comidas es lo que más me cuesta ¿por qué las comidas en sí? porque es el día en general o sea, tenés entrenamiento las comidas y el descanso o sea no tenés que cubrir si tenés el entrenamiento es una hora o media hora vas e entrenás no es tan difícil cumplirlo te puede costar más o menos depende de cada uno pero no es tan difícil cumplirlo es decir 40 minutos entrenás chau este o 30 minutos o una hora la comida está todo el día o sea todo el día estás rodeado de un contexto y generalmente las vacaciones o los momentos en que nos reunimos con gente tienden mucho hacia la comida entonces es ok che salió un desayuno y nos vamos a desayunar todos a tal lugar o salió un almuerzo y nos vamos a almorzar acá o che trajo tal facturas o che entonces todo el tiempo ese estímulo de eso es contexto dentro de ese ambiente de comida 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 porque la reunión familiar reunión de amigos todo gira en torno a la comida la comida una persona donde se quedó el tiempo entonces resolver ese contexto para mí creo que para el común de la gente también es mucho lo más difícil es resolver ese contexto de la comida y decir oh qué decir o que voy a entrenar 20 o 30 minutos y termino el chavo si a mí me pasa lo mismo pasa muchas veces que uno normalmente es el único o el que está más metido en el fitness de todo el grupo con los que sale entonces pasa que uno se tiene que poner al hombro muchas cosas con respecto a bueno si seguís tu programa o seguís tu plano o seguís tu vida fitness por así decirlo es muy queda muy a cargo tuyo bueno yo tuve la suerte las veces que me fui a la costa con dos de tres de tres de siete estaban metidos también en el fitness entonces agarrábamos y quizás el primer día de la quincena de enero agarrábamos y nos sacamos quince días en un gimnasio sea en Pinamar o en Villa Gesell o y nada básicamente te facilita la vida pues bueno va toda la banda a meter games ahí en el gimnasio después se agarran y no sé una vez que compramos una sandía después de menos explotada en el en el piso pero bueno nada está bastante bueno por ese lado pero bueno si uno está solo es todo un tema el tema de bueno te lo vas a tener que recontra rebuscar así que bueno en mi caso el tema del entrenamiento no me parecía para nada difícil durante mi vida no me costaba entrenar y con amigos se hacía más divertido todavía pero el tema de las comidas era un tema porque te exige bastante bastantes cosas de organización y estás todo el día todo el mundo está comiendo mal y uno intenta como encontrar la vuelta así que eso fue una de las cosas más me complicó y también el tema de me complicaba ahora no estoy a punto de volver para la costa pero bueno las veces que fui eso es lo que más me costó y el tema del descanso a veces también no tenés un descanso o sea quizás dormís las horas pero las dormís en cualquier hora y es medio todo un quilombo o sea tu cuerpo no sabe lo que está pasando porque terminás durmiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde o a 6 de la tarde o más y estás muy matado y es todo un quilombo y bueno uno hace lo que puede pero bueno el tema de la comida el descanso era lo que más me complicaba después si tenemos que ir para para el tema tips que le podrías dar a alguien que está metido en el film y que quiere mejorar y no cagarla con las ocasiones es jodido el tema de las vacaciones es jodido tengo personalmente fui avanzando en diferentes stages y creo que lo primero empieza antes de la vacación es decir ok primero que objetivo tengo con esta vacación y el objetivo no solo depende de uno o sea yo iré de vacaciones y digo ok que objetivo tengo quiero yo lo veo de esta forma quiero mantenerme o quiero progresar está la otra opción de quiero como se dice cuando no le puedes barriar ¿cuál es la palabra la misma palabra que es rechero quiero ir para atrás quiero retroceder o como se diga yo esa no la tomo entonces parto de quiero mantener o quiero avanzar quiero seguir progresando en el fitness eso no solo lo determina lo que yo quiero sino también el contexto es lo que yo quiero en el fondo pero es el contexto en el que voy a estar por ejemplo si me voy de vacaciones con los pibes a salir de gira es complicado decir bueno quiero hacer eso y aparte progresar entonces mi objetivo si yo tuviera que hacer eso cosa que no haría hoy decirme voy a hacer nada de vacaciones con los pibes de gira nada más pero si yo tuviera que hacer eso y me pongo en el lugar de cuando tenía no sé 17, 18 años 16 años digo bueno voy por el mantenerme entonces que cosas puedo hacer para mantenerme y como que posibilidades tengo eso es lo primero que diría que posibilidades tengo allá tengo gimnasio no tengo gimnasio y tengo que hacer entrenamiento de peso corporal ver que posibilidades hay dentro de eso primero entrenamiento después de eso de comidas vamos a salir a comer todos los días tengo mi cocina no tengo mi cocina vamos a comer de tal forma tenemos un detto pero tenemos que pedir comida entonces empezar a pensar proyectar honestamente como sería la posibilidad decimos voy a entrenar 5 veces por semana voy a comer todo perfecto es como para seamos realistas bajémoslo a tierra y digamos bueno a donde estamos yendo que es lo que queremos y que posibilidades tenemos una vez que determino eso empiezo a plantear ok si quiero mantener por lo menos 3 veces por semana está bueno entrenar 3 veces por semana aunque sean 20-30 minutos de peso corporal si no hay gimnasio o nos vamos para el gimnasio 30 minutos 40 minutos no hace falta meter más eso ya está idealmente ni bien arrancamos el día en la que extendemos lo que más pasa en las vacaciones es que surgen cosas entonces lo primero que haría es ok me voy acá lo primero que hago es voy a entrenar 3 veces por semana y lo primero que voy a hacer en el día es ir a entrenar y lo saqué de encima chau y a partir de ahí bueno después me gustaría que ahora se levanta a las 7 de la tarde no te queda otra ya está saliendo dequila al toque si si cada vez está complicado este pero bueno eso es lo que haría si te las compras Fede idealmente después el tema comida el tema comida yo lo separo en 3 tipos de día lo que hago siempre es tratar de hacer la menor cantidad de comidas posibles entonces generalmente son 3 comidas más grandes en vez de hacer 4 o 5 comidas y hacer una comida que sea un día que sea el día ok va a haber una comida fuerte en el día se quiere decir nos vamos a juntar con los pibes y nos vamos a ir a un tenedor libre o lo que sea que les pinte ir a comer un restaurante o van a hacer una comida que sabes que vas a comer una buena comida entonces ese es un estilo de día entonces las dos otras comidas como muy tranquilo proteína con ensalada evito carnes aceites cosas pesadas después el otro tipo de día es el día normal entonces siempre trato de mantenerlo más parecido que pongo mi alimentación a lo que vengo haciendo siempre y después este es el día que no sé que el día que no sé lo trato igual que un día que vamos a tener una comida grande porque seguramente sale una comida grande y si no sé prefiero hacer dos comidas tranquilas y después de última meto más calorías en la última comida pero sé que tengo esa posibilidad que si pasa algo estoy tranquilo este y eso es eso por ahora si lo tuviste bajar a puntos tipo 1 tipo 2 entrená 3 veces por semana por lo menos al principio del día o sea ni bien arrancas el día lo antes posible de entrenar para sacártelo de encima entendés si vas a a ir para progresar o si vas a ir para mantenerte si vas a ir para mantenerte 3 veces por semana si vas a ir para progresar generalmente es porque vas a ir más una vacación más tranquila o sea no te vas a ir de gira con los videos vas a seguir a no sé después de unas dos semanitas también es un tema de tiempo porque si te vas una semana tenés más más margen de error o sea si te vas a una semana si entrenás dos veces no pasa nada si entrenás una vez o si no entrenás y no labardeás mucho no va a pasar nada en cuanto a resultados o sea realmente no va a pasar nada a menos que en serio te vayas pero si más o menos te mantenés con la alimentación más o menos te haces un plancito de ser prolijo no va a pasar nada ahora si te vas a quedar un mes si te vas un mes de viaje a Europa a recorrer bueno ahí tenemos que sentarnos y pensar un poquito más che lo que hablamos quiero progresar o me quiero mantener si me quiero mantener tres veces por semana si no le meto más creo una cosa que se me vino a la cabeza la comparación de básicamente pegarla en el fitness sobre todo cuando te vas de vacaciones implica sí o sí que te organices que te tomes el tiempo de organizarte es como no hay al menos que tengas todos los hábitos recontra metidos que ya ya haces todo solo y no te cuesta nada si o si vas a necesitar que organizarte es como querer que te vaya a ir a una prueba de matemática sin haber practicado ni estudiado nada es como tenés que dedicarme un poco de tiempo como si fuese una cosa así es como uno más uno o dos si no te organizás te va a costar pero barbaridades entonces nada nos peñimos eso me va a dar eso sí pasa mucho o sea es como siempre vamos a volver a las bases o sea y quizá les rompe un poco las pelotas pero en realidad es porque es porque adentro todos sabemos que es eso o sea es como a ver quiero esto del fitness quiero ponerme quiero fintearme quiero hacer esto quiero esto quiero esto quiero esto me voy de gira me voy de vacaciones y me voy de gira todos los días me pongo en pedo como me voy del mcdonald's y bueno o sea ahí claramente hay dos cosas que no van a funcionar o sea es simple pero no es complejo no es fácil es simple o sea es uno más uno es dos entonces las bases son las bases o sea quiero progresar en el fitness me voy a vacaciones y me quiero romper todo y hacer la gira y hacer este y bueno o sea tenén claro que la persona esa que admirás que cuando ves los videos o lo que sea o ves en la foto y está toda fiteada no hace lo que estás haciendo o sea igualmente también pasa que muchas veces para que tengan más fanáticos o que la gente hable más de ellos te hacen pensar que se están recontrafajando o que se están ¿quién? dame un ejemplo ¿el español? ¿quién? el fin no, no tiene nombres ahí tomarle bueno vos lo que me estás diciendo ¿quién? 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 no, pero yo soy que yo vi que yo vi que escabeando o poniendo una barbaridad y una tremenda hamburguesa que se lleve como te hacen pensar que todos los días se están bajando así en realidad como que tienen por dentro por dentro no se fagan es verdad en realidad es verdad eso pero eso es un problema de percepción y que tampoco es culpa de a mí me pasaba era como que es la industria del fitness o sea lo que vemos y lo que nos presentan igual eso es para otro control es un buen tema para hablar si lo vamos a hablar si pero bueno está muy bueno que menciones eso porque aparte mucho de la gente entrenamos de los chivos entrenamos ven todos esos canales o gente no sé esté donde esté y te presentan un estilo de vida en una foto no captas un estilo de vida en una foto no captas un estilo de vida captas un momento nada más y podés captar lo que quieras y transmitir lo que quieras y muchas veces es ok estoy acá comiendo una mega pizza con lo que sea si comes todo eso todos los días te aseguro que no tenés los resultados o sea no sos una persona que está afiliada entonces ese es un tema que vamos a hablar más adelante pero a grandes rasgos no todo lo que se presenta en la industria del fitness más que en la industria del fitness que está muy corrompida en ese sentido es lo que es así que por eso pasa eso de muchas veces de la risa no estar zarpado bajarse qué sé yo y qué sé yo somos todos humanos y si al otro día o en el mismo día no te nada tenés que mantener el balance pero bueno yendo más a los a los tips un tip que a mí me sirvió mucho es el tema de agarrar y tener como bueno tiene mucho con la organización pero yendo más apuntado al tema de las comidas me servía mucho y cualquier amigo mío puede dar el testimonio de que agarraba y me llevaba una caja así de literar y todas las cosas que me puedo hacer de comida básicamente me llevaba mucha lata de atún avena, arroz algunas de otros fideos algunas de otras salsas también eso también es para las salsas viste uno hoy en día hay un montón de salsas podés hacerte una comida recontracheta te compras una sola un suelo vegetal y ya estás ya tenés el arroz y el atún o si querés hacerle una manchita con otra carne arroz, atún le pones una salsa esa jarrabiata cazadora pomarola tenés un montón un oreganito así un perejil lo hacés con champiñones cortados ya está tenés el plato de la vida y no te costó nada pero bueno a lo que voy el tip ese no es solo llevarte la comida sino usarla inteligente porque si no no te vas a llevar comida para los 15 días vas a llevar comida para esos momentos en los que sabés que si no tenías esa comida la vas a barriar sí o sí porque no hay otra comida cerca porque no hay nada en la heladera uno no puede sobre todo si estás saliendo si estás viviendo con 6-7 pibes no podés confiar que lo que hoy está en la heladera mañana vas a ir estando o quizás en un par de horas vas a ir estando ni tampoco lo que guardaste muy cerca donde todos tienen acceso así que eso para sincerarse va a pasar no mucha no mucha buena comida sobrevive una mañana en la costa cuando vuelven los pies de la gira así que bueno eso para tener en cuenta entonces uno siempre tiene que tener esa comida guardada para las situaciones especiales en las que sabe que si no la verdea entonces sirve muchísimo porque si no pasa eso que no te queda otra cosa empiezas a comer galletitas empiezas a comer un montón de cosas y no te sirve así que eso sería mi primer gran el tema de llevar la comida y obviamente organizar no gastar la dura porque nadie se lleva comida para mí sería demasiado así que bueno ese sería el primer tip que se viene a la cabeza si te viene alguno más este no te lo quiero sacar porque sé que lo vas a decir pero me lo voy a decir igual vale este caminar lo más posible no me lo sacaste el respiro así feo 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 me siento mal por hacerlo no me siento mal mereces el castigo eterno este caminar lo más posible eso es clave 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 y se prestan mucho las vacaciones para caminar es como este ya me imagino un coleado saliendo a caminar estilo Forrest Gump uff flasheo este siete kilómetros pero bueno che me viene este normal no porque los pides los pides me dijeron que tenía que salía a caminar y yo salía a caminar ¿qué haces? chavos malé que si vas caminando muy lejos en la playa que te llega un punto que ya te empezás a malejar porque no hay gente estar toda la playa malejada era tipo un pacman viste se chocaba con una parís seguía seguía caminando ¿no te no te no ¿no te pasó eso que fuiste muy lejos en la playa? porque si yo no tengo que mirar a la playa boludo o sea yo entro a la playa es como toco el mar y digo caminando no hacia al fondo caminando estilo con una morsa o sea caminá por la playa si si lo he hecho no sé cuánto porque hay gente que quizás flashea o llego a Pinamar o llego a lo que sea y es como no te das cuenta que en el medio hay un trayecto re maldeaje eso es lo que iba el chabón se lo cruzaba un fucking maldeaje no sé porque se pone tan bueno no la voy a nadie a la playa y decimos pero bueno bajando el tip sería caminar caminar aprovechar para caminar ah y además para las de youtube también vamos a subir unas fotos de tengo el caso de mi hermano de un amigo de franco que la verdad que fue increíble lo que se marcaron cuando cuando se volvieron de vacaciones y comían cualquier cosa pero bueno entrenaban y se mantenían en movimiento todo el tiempo y bueno si llegas a hacer bien el balance te puede servir un montón el cuerpo humano está hecho para quemar calorías pero como un demente cada vez si estás mucho tiempo parado y en movimiento muchísima es la diferencia así que siempre que uno pueda estar con agarrando y caminando moviéndose tampoco acusar porque te va a hacer mal pero sirve sirve barbaridades es de amor lo que más sirve y un último tip con el que me iría que es es tipo para cagarle la vida a la persona que se lo está tomando un poco más en serio y que igualmente no le gusta tomárselo tan en serio pero quiere hacer el paso es el tema de si hay una comida que tenés que sacrificar o tenés que encontrar a la vuelta no es la pizza de la noche no es ni siquiera el alcohol que en sí tomándolo en moderación obviamente no es algo que te complique para nada la vida no es el sándwich milanesa que te pediste en Toto o en donde sea lo único que necesitas al mediodía es agarrar y tener mucho pero mucho cuidado con el bajón el bajón señoras y señores es muy pero muy complicado porque es la única comida que no le das no le das chance a tu cuerpo de poder hacer algo al respecto si es que te vas a dormir obviamente espero que sea el caso entonces con el tema del bajón es la única comida que si alguien con él le fichas a no bardearla con una comida te diría que es la que más conviene porque si no básicamente es una de las comidas que más le cuesta al cuerpo poder hacer algo al respecto y no meterla como grasa porque obviamente los bajones que agarra así bueno me va a poner una ensalada con un salmocito cheto ahí lo tenía en el auto no, no para los días que no yo estoy cheto a la firma que ahora no, para, para y le vas a sacar la loncherita tranquilo ahí sushi ahí salchín ah, bueno algo que hacía de Masfield cuando salía y tomaba y estaba no estaba metido en el fitness pero estaba metido así como me interesaba allá y estaba entrenando era siempre tener frutas en el auto que si alguna se me había anarqueada y un poco me iba mal pero tenía alguna manzana banana etcétera entonces cuando salía de gira antes de ir antes de empezar a tomar me papeaba una y generalmente cuando salíamos de la previa también tenía una eso no estaba bueno decirlo porque sabés que estoy tirando en cara que tomaba y después manejaba pero bueno mami perdoname no va a volver a pasar pero bueno o sea y no estoy para, para, para claro acá gente ahora hablando en serio por favor no manejen fuck y borrachos es una de las cosas que más me arrepiento de la juventud de haber salido y no solo salir yo y haber tomado como estaba manejando sino este haber estado en autos con personas que habían manejado es una de las cosas que que tuve ahí como momentos muy feos de pasarla mal y de que más me arrepiento es decir loco por no por no por no decir che man me es como no me quiero morir no me voy a subir al auto por tener miedo a decir eso y que los pibes digan jajajaja susus por tener miedo a eso no estaba entrando al auto o sea hoy lo pienso y digo no lo puedo entender entonces por favor si hacen algo aunque sea similar a eso no lo hagan porque se van a arrepender y ojalá si se arrepienten se arrepientan de esta forma y no de otra pero no lo hagan nada más este así que bueno y tengan fruta a mano. A plato, como era la última parte. Así que bueno, tengan fruta a mano. Así que bueno, tengan fruta a mano. A eso iba todo. Para la gira. Tengan fruta en el sentido de haber, tengan fruta en el auto, si van a ir de gira, llévense una mochilita y tengan una o dos frutas, o tres frutas, es preferible que se papen. Cuatro frutas de bajón, por haber tomado un poco, a que vuelvan y se vayan a un McDonald's, o se vuelvan a casa y se comen las dos empanadas que quedaron del mediodía. Cosa que lo habíamos hecho muchos a la pizza fría o lo que sea. Entonces, eso es eso. Era imposible que sobrevivió una mañana. La comida de la noche era ni una sola chance. Pero sí, el tema era comida reservada para momentos clave que nadie sepa que la tenés. Y no sea comida que se pudra, obviamente. Ah, y otra cosa que hacía también rápidamente era la de tener, o sea, tuve muchas charlas serias con amigos. Cuando salía era básicamente la parte, hay una sola parte de la heladera que va a estar reservada. Yo agarraba, me iba cuando iban todos al supermercado, yo también iba, agarraba, me compraba mi movida, la tenía ahí, tenía mi leche, tenía mi, no sé, mi queso, cosas así que le decía, señores, soy muy claro, esto lo compré para mí, lo tengo ahí, esta parte de la heladera no existe. Y bueno, dentro de todo, la verdad que puedo admitir que lo llevamos muy, pero muy bien. Así que, bueno, esa, si podés llegar a dialogar y llegar a obtener un consenso con tu gente, con la crew, sería ideal. Porque básicamente eso te permite también, no solo tener la comida reservada, guardada mal día, caer en una caja escondida bajo sí que ya ves, sino también tener tu comidita, cheta ahí en la heladera que te puede permitir tener. Y está bueno eso también para el, o sea, creo que eso es el, algo muy valioso de eso también es el tema de los valores, de los límites más que los valores, que se deriva de los valores. Es como poner límites en cuanto a la gente, porque la gente, dentro del contexto en el que estás, la gente no va a estar pensando en vos, parece feo, pero no va a estar pensando en vos, va más por inercia. Es como, che, nos vamos a comer esto y vamos a esto y vamos a... Y si vos decís, no, no voy a comer, o te da miedo cortar el mambo ahí, eso es muy importante superarlo. A mí personalmente me llevo un tiempo, este, lo hablábamos en otro libro y no, no voy a seguir compartiendo en ese tema, pero llevo un tiempo más que nada al principio. Es como cualquier cosa que tenés que frenarla o arrancarla al principio. Si vos tenés una pelota muy pesada, empezar a moverla es el primer mal viaje. Después ya empiezas a moverse sola. Es lo mismo con esto. O sea, el primer enfrentamiento, enfrentamiento, de que si tenés que cortar el mambo, vas a estar cortando todas las inercias que venían antes, porque antes te decían eso y si nunca lo hacías, la gente está esperando la reacción tuya. Está, no conscientemente, pero subconscientemente es como, a ver, o sea, va, siempre pasaba esto y eres de repente, uh, ¿qué pasó acá? Me dijo, no, no voy a comer esto. Entonces van a empezar generalmente, quizá tenés muy bueno en el contexto y eso está bueno en la mente tener en cuenta que cuanto mejor es el contexto en el que estamos, este, en cuanto a, mejor estoy hablando de, siempre tenemos que estar, buscar estar con las personas que queremos que nos moldeen más. Entonces, si estamos con unas personas que están acorde a lo que estamos apuntando, tenemos muchas más chances de convertirnos en eso de lo que estamos apuntando. Si estamos rodeados de gente que, este, no está en línea con lo que estamos buscando, el contexto generalmente nos termina influyendo. Es muy fuerte, aunque no nos demos cuenta, subconscientemente todo lo que nos está pasando, pum, 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 subconscientemente es muy fuerte y vamos a tender a moldarnos a eso. Entonces, el primer choque es importante. Desbancarse ahí y decir, con fucking un poco de sensibilidad social, porque si no, no, yo no voy a comer eso, porque yo tengo mis objetivos, finish, y vos, es como, men, pará, boludo, no seas un evangelista, es como entender la situación del otro, entender que no lo estás haciendo de mala leche, es como, nada más está actuando como actúa. Entonces, tranquilo, no te está atacando, le decís, en serio, sí, está bueno. Y otra cosa es el tema de los, de los límites. Este, yo creo que es muy necesario al principio ser, ser extremista, en el sentido de, y no lo tomen a pecho como estar ahora en piedra y no, al principio tengo que ser extremista y Fede es el único que teníamos. A la gente de Instagram, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Que venía un poco la movida y estamos haciendo, Juli, hablando sobre cómo manejarse en las vacaciones fitness, en lo posible, ¿no? Este, entonces, no lo dejen grabado en piedra, es como, pero para mí, y en mi experiencia y lo que viví, necesité al principio ser un poco extremista, en el sentido de, no, no permitirme nada, este, ser, porque eso, al principio, cuando no lo tenés tan integrado a vos, el fitness, es más difícil darte permitido. O sea, es como decir, ok, todavía no aprendí a manejar y quiero manejar con una mano, este, y saludar a la amiguita del lado que me está mirando, y escabeando, y me voy de gira, no, no, no está bueno eso. Este, entonces, en el fitness, y con todo pasa medio lo mismo, o sea, al principio necesitas ese, ese extremo de decir, bueno, le voy a meter y es como, como así, hago así, y eso, una vez que tenés eso pulido, te permite después decir, ok, yo ahora si me voy a ocasiones, no te voy a decir que no, si me decís, che, nos vamos a comer una chisca y te una, o sea, no hay una chisca, no sé cuál es, pero lo puedo hacer porque ya entiendo la dinámica, entiendo cómo se mueve y necesito ese extremismo, entonces, eso es eso, no lo graben con piedra, no lo graben con piedra, por favor. No lo graben en piedra. En piedra, ¿verdad? Y, 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 más que nada teniendo en cuenta también de, aprovechen, aprovechen a, a, a personas como nosotros, que, que les permiten no tener que pasar por todos los mal viajes que nosotros pasamos, que no teníamos gente que nos decía, uh, pasó esto, quizá te hago, te ahorro este paso, te ahorro este paso, y sean buenos fucking estudiantes, eso es muy importante, es como, duden de todo, cuestionen todo. Maliagen a los profesores. Claro, o sea, es como, loco, no, 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 y eso lo digo de experiencia, uno generalmente enseña lo que más le costó, a mí lo que más me costó es, cada vez que leí algo, ah, él dijo eso, o ella dijo eso, así que, yo voy a hacer eso, porque él dijo eso, eso, y, no, vos no me digas, entonces, y, 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 y ser buenos estudiantes es decir, ok, esta persona, por más que tenga los títulos que tenga, tenga los billones que tenga, sea la estrella, lo que sea, dijo esto, cómo se aplica mi vida, qué dice esta otra persona, de dónde lo sacó, por qué lo dijo, cómo, seamos buenos estudiantes en ese sentido, este, muy, muy importante. Así que, bueno, vamos a, 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 esto se puede quedar, de alguna forma así, no, 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 así, tenemos que organizar las movidas, porque si no, la próxima vamos a usar el, Sí, no, esto está muy, pero muy, está muy, yo lo pongo y estoy haciendo, el cierre, Y básicamente, para resumir un poco lo más importante para cuando te vas de vacaciones es organizarte, darte cuenta que no te sirve para nada agarrar y decir listo, ya la sé toda, es como agarrar y hacer lo mismo para un final que tenés que dar o para otro programa Entonces no sirve para nada decir, bueno, agarro y me mando para las vacaciones no organizo nada Después con el tema de, bueno, tips, era el tema de la comida agarrar y llevarte la comida perfecta que necesitas vos eso te ha sido un montón tener tu comidita ahí para los momentos en los que no hay nada en la heladera o solo hay una pieza Mati, escucha bien porque se reaplica para vos este video Bueno, y básicamente ese es uno de los tips principales el tema de la comida Bueno, otro tip Estamos haciendo el resumen de los tips, ¿no? Establecemos de los comentarios Caminar, fundamental, lo más posible Organizarte para los entrenamientos y decir, ok, lo voy a usar para mantenerme o para progresar Si es para mantenerme, tres veces por semana, veinte, treinta minutos de entrenamiento nada más, lo antes posible en el día A la mañana, a la mañana, a la tarde, a la tarde, lo que sea El tema de la fruta en el auto es la mejor Fruta en el auto para las giras, tenga fruta en el auto, dos o tres frutas, banana, manzana, juega Preferible eso, antes que meter gula y volver y meter el bascón Eso sí, no te olvides de cuántas frutas metiste Porque después se cayó una, se escondió una Claro, sí, la había esa semana Claro, claro Este, y había uno más que Tema comidas Tres tipos de día de comida Uno, cuando sabemos Día bondeaje, día mal viaje y día, no sé Día, ¿cómo decís? No, bueno, a ver Día, día, día uno, llamémosle él que sabemos que vamos a meter una comida fuerte En ese día es tres comidas idealmente Y las dos primeras comidas que sean tranqui o las comidas que no van a ser la fuerte Que sean tranqui, sin gas hidratos, evitar grasas Y lo dejamos para la comida fuerte que sabemos que no vamos a juntar con los pibes, con la familia, lo que sea Después, día que ya sabemos lo que va a pasar, comemos como en casa Lo más parecido que comemos en casa, mejor Y la última opción es, no sabemos qué va a pasar, que lo tomamos con día uno Como no sabemos qué va a pasar, preferible jugarla de seguro y a lo último No Sí, acá vamos Díganle, no recuerdo nada Díganle, no al bajón Esa básicamente es la clave, la de decirle, si hay una sola comida que te va a bardear es el bajón Así que, no es decirle, no al bajón Díganle, no, te voy a hacer una cosa así con una, con una, con esas líneas tipo, no pintar este, no al bajón O sea, no es decirle no al bajón sino, date cuenta que, no al bajón bardero, tipo ese bajón de atrevido no juega para nada porque son meter mil calorías de una Fácil, viste, que las metes así como si nada Entonces, si hay una sola comida, o sea, no es el alcohol, no es la pizza que te comes a la noche, no es la pizza o el sándwich de milanesa que te comiste cuando te levantaste La comida que te cae a la vida es el bajón en sí, entonces ahí es cuando tenés que agarrar y decir, bueno, tener alguna forma, algo preparado, no lo tengas en la heladera Porque si llega gente antes que vos a la casa, te la va a sacar, te la va a bardear, así que eso también tenerlo en cuenta Seamos reales, también nos vas a dejar una comida cheta y los primeros siete que llegan a la casa te la van a respetar Así que, bueno, creo que con eso por hoy estamos, el tema de vacaciones fitness, vacaciones en la costa Se va a seguir el, se va a subir el video en YouTube, así que con un poco mejor de calidad Esto de Instagram fue totalmente, no sé, empecé a tocar en Instagram y terminamos acá Y bueno, también en Facebook ya lo vamos cerrando todo, ¿no? Esto es todo, señoras y señores, chicos y chicas, señores en las terceras edades, cuartas edades, quintas edades Nos estamos viendo en la próxima, esto es Wopat, hasta la próxima, listo chicos Saludos Vamos a mandarle saludos a la gente que está comentando, saludos a Bauti, de los primeros Wopakeros que la vivieron toda Saludos al Mati que no sé a qué, matalo a él, a mí no me va a hacer saber Quiero que se apliquen, culiado, me vas a subir y matar Mirate el video, culiado Ah, claro Ya va a media hora que estamos acá grabando Y bueno, Jack Zeng, también se están metiendo gente que queremos demasiado Que también están en la costa, espero que les sirva esto Y bueno, cualquier cosita, ya saben, nos pueden escribir Como siempre, acá estamos Wopateando en los cuarteles generales Haciendo un poco de quilombo Ahora seguramente vamos a meter un par de batidos proteicos voladores y furiosos Y así ir metiendo más y más Wopak, no sé qué tenías pensado vos Esto se llama comunicación con la cámara Bueno, los de Facebook nos van a odiar, así que vamos a terminar el video Un fuerte abrazo a la Genchi Y bueno, hasta la rosa será Esto todo nos preocupa, hasta la rosa será Y no nos haces en el video Ven No llevo a ver las games, pero creo que hay bastante games Bueno, notición para la gente de YouTube que nos sigue viendo hasta ahora Página, 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 Wopak Webpage, webpage, the webpage, the webpage It's on ¿Qué se viene de la página? Pueden esperar pociones, colores y muchos colores Estieron las chicas superpoderosas Flores Flores, ¿cómo era? Flores con flores El bautizar Flores, pociones y muchos colores Y eso dio frutos a la página web nueva de Wopak.com Que la van a estar viendo aproximadamente en 3 semanas 3 semanas Si no hay problemas técnicos Pero si en 3 semanas va a estar colgada la nueva página web de Wopak Que ojalá les guste Vamos a estar subiendo artículos, artículos y artículos y artículos Más nuestros videos, obviamente, de YouTube Este... Va a estar también, obviamente La presentación de nuestro programa de Unavis Fitness Coaching Que es lo que hacemos con la gente que entrenamos Que no tenemos todavía Nadie sabe lo que hacemos Fuera de recomendaciones O que nos preguntan y les contamos Así que por primera vez vamos a tener un lugar Donde tenemos Que es lo que hacemos Esto es lo que incluye el programa Que obviamente también ahora estamos trabajando a pleno con el programa Con los planes de alimentación Que ya cerramos todos los nuevos Cantidades masivas De opciones fitness Para meter en los programas de alimentación Ahora estamos por arrancar Segunda etapa de los programas de entrenamiento Con 400 nuevas imágenes de entrenamiento De ejercicios Videos de cada ejercicio Que fuimos filmando con los Juanpa Tremendo quilombo Muy muy copado Así que este... Por ahora no se si vamos a tener un demo Para ofrecer Pero la proyección es tener un demo Para después que la gente lo pueda probar Pero bueno Van a tener muchos artículos Todo gratis La idea es tener muchas cosas gratis Gratis, gratis, gratis Y el programa es más que nada Para la gente que realmente está interesante Decir ok Vamos al próximo paso Que se pueda todo Y llevar lo que vienen haciendo Al próximo nivel Pero fuera de eso Lo que más nos interesa en la página Es tener guías gratis Los posts que vamos a estar subiendo Los videos que vamos a estar subiendo Y ir subiendo diferentes guías nuevas Constantemente para que tengan Para fitness De lo que sea De vacaciones De organización De recomendaciones De entrenamiento De nutrición Así que eso es eso Eso es eso Esto es todo ¿Algo más? No Por ahora estamos Estamos en el dicho Entonces Esto es todo Let's keep the games going Hasta la noche Hasta la noche Gracias por ver el video